Pero con tu amor, un año no es un ciclo, un montaje, aunque difícil es vivir sin tu amor. Con tu amor, un año no es un ciclo, un año no es un ciclo, un montaje, aunque difícil es vivir sin tu amor. Piensen y siempre así. El señor Ernesto Santos, que se llama Noches Eternas. Con eso lo vamos a complacer y a todos ustedes les agradecemos que a la primer canción hayan bailado y hayan aplaudido. De verdad, gracias. Diviértense bonito. Vamos a bailar, hombre. Vamos a llenar esa pista. Con esto que dice. Más o menos así. Más o menos así. Qué triste vida mía es vivir pesado en ti Porque sin la esperanza vivir es un experimento Y tú en mi pensamiento, la larga es mi sufrir Qué larga son las horas, qué lento es mi desvelo Qué triste es consuelo saber que te perdí Quisiera olvidarte, borrarte de mi soñar Pero es el más bello que yo protegeré Como las seis colombrinas buscándonos primavera Así mi hechicera voy a distinguir Dios Te fuiste para siempre, moraste de mi lado Y sólo me has secado recuerdos de tu amor Qué larga son las noches, qué lento es mi agonía Qué triste vida mía es vivir pesado en ti Porque sin la esperanza vivir es un experimento Y tú en mi pensamiento, la larga es mi sufrir Y tú en mi pensamiento, morro que yo monopolizaba Y tú en mi pensamiento, morre que yo abandono Y tú en mi pensamiento, morro que digo Desde esta noche, morro que no tiene Te volaste de mirar y solo me has dejado en cuerpos de tu amor. Y solo me has dejado en cuerpos de tu amor. Te digo que yo estoy enamorado, que si más pienso en ti más me enamoro, que soy el más feliz del mundo. Si estoy contigo, todo es más bonito, te digo que yo estoy enamorado. Y no me cansaré de repetirlo, que te quiero, que te amo, que te busco, que te extraño, que estoy enamorado. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo, te digo que yo estoy enamorado. Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo, te busco vivir extraño. Te digo que yo estoy enamorado, que si más pienso en ti más me enamoro, que estoy el más feliz del mundo. Si estoy contigo, todo es más bonito, te digo que yo estoy enamorado. Y no me cansaré de repetirlo, que no me cansaré de repetirlo, que te quiero, que te amo, que te busco, que te extraño, que estoy enamorado. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te digo que yo estoy enamorado. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te busco y te extraño. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo, te digo que yo estoy enamorado. Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo, te busco y te extraño. Te quiero un par de veces, mínimo. Para que sean 5 y 1, 2 y 3, dice, arriba de cumbia, para que sigan bailando. Queremos que se llene esa pista, pues. Eso, que bonito. ¡Gracias! 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 Vamos a preguntar a las muchachas, a las muchachas que vengan sin novio, a ver que levanten la mano a las muchachas que no tengan novio, allá se me prende, ah, ella está bailando, pero los chavos todos no se animan, eh, que levanten la mano a las que no tengan novio, están bailando, las solteras, allá las chicas quieren bailar esto para ustedes, dice, ¡go! ¡Gracias! 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 y ahorita para que sigan bailando así como lo están haciendo de voltecitas se llama cuando me sonríe es para todas las chicas solteras esta noche saludos, vamos a bailar esto cambia sigan bailando así como lo están haciendo saludos, saludos, saludos saludos, saludos saludos, saludos saludos, saludos De verdad Cuando me sonríe La cruz es la Provocas mis sueños Si la respuesta Puesto que siento Como solo es deseo Y sabe que de verdad Y sabe que de verdad Te volví a esperar Como siempre Dijos tu En el mismo lugar Para Barra tu sonrisa De tan novenisa Y en el sol si te irá Y no sé qué me pasa Cuando un momento va a ser Se acelera Y es la vida Y en el sol si te irá Tego Y ya es mi patacía La chica Venga Tiene que hacer soñar Cuando me sonríe Cuando tú te haces Un amigo Y mañana . César, prometas mis sueños Su cabeza, me está diciendo Tú solo este sello y sabor de verdad César, prometas mis sueños A ver que levante la mano a los que tengan más o menos unos 30 años de edad A ver los muchachones de 30 Ellas se ven muy jóvenes aquí Ah, yo creo que no le llenan a los 30 A ver que levante la mano a los que tienen como 30 años de edad A ver que levante la mano ¿Taben por qué? Oye, yo tengo 35 ¿Y esta canción? Pues cuando andaba ahí bien Inicionadiva Andaba de moda Pues estaba en el rancho todavía Pasó el tiempo Y gracias a Dios nos dio la oportunidad de grabarla En un homenaje que hicimos a estas grandes canciones Nos hicimos amigos a esta gente Y nos ayudaron con sus voces Por ahí, con toda la experiencia Por ahí, con toda la experiencia Cosa que la van a reconocer Reconocer, perdón Lo voy a cantar un poquito Dice así Lo voy a cantar un poquito No quiero ni pensar en el amor No quiero ni pensar Alguien se acuerda de esa canción Alguien se acuerda de esa canción Hasta se la van a cagar Pero va a cantar con nosotros Dice ¡Adiós! 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 Más horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar Que un día no hay bandas tú No quiero ni pensar No quiero ni pensar No quiero ni pensar No quiero ni pensar Mírame la luna y te la bajaré Mírame una estrella y hasta allá, baby Pues nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Mírame la vida y te demostraré ¡Adiós! ¡Adiós! Para el amor ¿Qué es eso? Quisiera esta noche quedarte conmigo No quiero ni pensar que un día me pagues tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como niño No quiero ni pensar que un día me pagues tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la batería Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu piste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, hermosa canción de aquellos años ¿Se acordó, verdad? ¿Es verdad o no se acordó? La estaba cantando y toda la cosa Que bueno, estamos contentos porque nos están pidiendo canciones Oye, el papelito se me olvidó, Jesús En esa canción Tu nuevo cariñito Oye A mí te hace un grito Toda la raza La Mesilla se llama, ¿verdad? La Mesilla A ver, abriéndense un grito Los que son de aquí de la Mesilla Esta noche Pues casi todos, ¿verdad? Si alguien anda por ahí de algún otro pueblo Acérquense para mandarle sus saludos Porque para nosotros, ¿no? Conocer aquí alrededor Así que acérquense Y nosotros le mandamos saluditos Llámate un nuevo cariñito Con placer no dice Más o menos, sí Para que vayan Y con eso le vamos hasta la Florida Abajo la familia Santos Deja libre mi camino Sigue tu cuarto sendero Mi destino es la pobreza Como al iniciar es el dinero Busca aquí otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores y un rico Te perdiste, la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era nuestro tipo ¡Eso! Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu sentencia De más hay pobre, no se hay rico Pero así sale vergüenza Venga libre mi camino Sigue tu cuarto sendero Mi destino es la pobreza Tu animación es el dinero Busca aquí otro cariñito Porque yo ya no te quiero ¡Cena! ¡Cena! Me deseas de mejorarte Con los amores y un rico ¡Cánteles! Te perdiste, la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque en un gran hecho chiquito ¡Cánteles! ¡Síguele, compadito! ¡Síguele! Esto sigue a una canción que se llama El peor de tus antojos Para ya para ustedes Que les gusta la música Arranciera también grabación Del disco de soñar La que sigan bailando Que se la pasen bien bonito Contentísimos y agradecidísimos De que nos den esta oportunidad De estar aquí con ustedes Así que Síguensela pasando bonito Compadrito, usted me va a ayudar A cantarla, pues ¡Ale! Aunque quieras Es cansarme De tu vida Y me niegues El regalo De tu sol Ya que logré Tu altidez Pasar en herida Yo seré El mayor y el peor De tus santos ¡Cánteles! Con tu amor Y mi amor Y vivirás ¡Más fuerte! Con tu amor Y mi amor Y vivirás Esa ciega Que en un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Y aunque venga A bajarte Las estrellas Y por eso Ves mi mundo Mundo oscuro Nuestra historia Hoy será De las más bellas Y a ti no Terminará Pero hacemos Con tu amor Y mi amor Y vivirás Con tu amor Y mi amor Y viviré En la ciega De un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Con tu amor Y mi amor Moriremos Esa ciega Que en un día verás Con tu amor Y mi amor Moriremos Ellos son cumbieros ¿Verdad? Porque bailan de vueltas Pues que sigue Y sigue La cumbia Pues hombre Para que siga bailando Porque yo veo Que bailan más La cumbia Que ellos Así que Va para ustedes Pues Vamos a complacerlos Con esto que se llama Sigue Sigue Vámonos pues Para las chicas Que quieran bailar solitas Todos los chavos No se animan Ustedes pueden bailar solitas ¡Arriba! ¡Arriba! An Karria Y... Ay, que rico Bandera Morena Yo cuando me iría Quisiera vera Mira, mira, mira Cómo miren sus carreras Ella es como una sensualidad Cuando ella baila mi cocheca Una rueda me hace nada Mira, mira, mira Con las manos de esas caderas Hay que asegurar tu sensualidad ¡Oye! Sigue, sigue, sigue Con tu espalera Sigue, sigue, sigue Un poquito más Sigue, sigue, sigue Más necesitas Sigue, sigue, sigue No puedes parar Sigue, sigue, sigue No te paren, nena Sigue, sigue, sigue Un poquito más Sigue, sigue, sigue Más necesitas Sigue, sigue, sigue No puedes parar, no Ay, mire, qué rico Pinta ingresa morena Yo con ella Yo con ella quisiera bailar Mira, mira, mira Con las manos de esas caderas Ella es pura sensualidad ¡Oh! Cuando ella baila mi cocheca Una rueda me hace nada Mira, mira, mira Con las manos de esas caderas Ella es pura sensualidad ¡Oh, ella! Sigue, sigue, sigue No me paren, nena Sigue, sigue, sigue Un poquito más Sigue, sigue, sigue Un poquito más Sigue, sigue, sigue 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 No te paredes Sigue 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 Me en mis cadenas Sigue 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 No te paredes Sigue 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 Correga esta cuña sale buena Correga esta cuña sale buena ¡eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús cuidas el velo De jamás nadie nos separa Nos iremos un poco de alma Y con el cuerpo un dolor a llevar Y cuando al serse cumplen el dolor Asiento que del ser duro del dolor Sobre Asiento que del ser duro del dolor Ale ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay un amor tan grande, ¿por qué no se daba un poco a vos? Si hay un amor tan grande, ¿por qué no se daba un poco a vos? Si hay un poco a vos, ¿por qué no se daba un poco a vos? Y yo nunca comprendí, ¿por qué no hiciste? ¡Suscríbete! 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 Tenemos saludos y por aquí saludos para toda la familia de Santos que se encuentra en el estado de la Florida, ¿verdad que sí? A ver, lo vamos a filmar aquí la chica. Y se podrá acabar toda la familia de Santos, en especial para el año Peter, de parte de la niña Mimi. Estamos en el correcto. ¡Eso! Vamos a continuar, hay una canción que viene a continuación de los temas también que en esta noche nos están haciendo peticiones, muchas gracias. El tema de Te Imaginé, el tema de armas heridas, de los temas románticos. Nosotros lo vamos a mirar, pero antes, pues se mira un pequeño popurrí del tema ranchero que nos están pidiendo. Pero el escuchino, el escuchar, ya se cansaron, ¿no? ¡El grito de las mujeres! ¡Eso! Muy emocionado, el rey de Estado de Hidalgo, esta canción se van a cantar las mujeres hermosas del Estado de Hidalgo. Si se la saben, los invitamos a cantar a todos los que oyeron también. ¡Sala pues! Esta canción de los temas rancheros que hemos hecho con todo cariño hasta donde llegue la señora esta noche. La gente del Estado de Hidalgo, de la Florida, del Estado de California, del Estado por allá de Washington, de Wyoming. Mandamos un saludo muy, muy grande a la gente que estamos haciendo posible todo este momento de organizadores. ¡Mil gracias, mil gracias! Continuamos, seguimos avanzando con este tema. ¡Se vale, se vale! ¡Se vale gritarlo! ¡Aviéntelo, carnal! ¡Dice! ¡Mil gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias! ¡Suscríbete! 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 Solo te dijeron, y es que yo no gasto, ahora te quiero, el día que me muera, para que lo quiero. Yo hice conmigo, y nunca lo he envado, le canto a mi pueblo, que nunca he olvidado. Oh, se me ha rendido lleno en mi corazón, y te lo presumo en cada canción. No tienes nada, fuerza y dolor, que Dios se los pague por todo su amor. ¡Sí, Señor! ¡Concernos! ¡Allá para todos los bandoleros! ¡Allá para todos los bandoleros! ¡Ayuda por la noche, y nos vamos bien a los bandoleros de mi Señor! ¡Por la noche, y nos vamos bien a los bandoleros de mi Señor! ¡Nos vamos bien a los bandoleros de mi Señor! Soy bandolera de un me gusta, y se me paró, Di un niño de un solo querer, Nunca he querido como más mujer No tengo amores ni querencias ninguna De las plazas me gusta vivir Con mis amigos le doy mi consejo Que sigan mi ejemplo y ser muy feliz Muchas mujeres hemos escrito Muchas promesas de amor recibir Pero mi vida es vagal por el mundo Solo desde que recuerdo de ti Igual para ti mi amor Solo me dedico a mis sueñitas O no me dedico a tu amor Solo me dedico a mi vida Porque me sopra valor Para sacar mi destina Que me ha clavado por tu Solo me dedico a mi destino Y tú no me subiste a amar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Ya ir arriba en los vicios Para poder y tu lugar Solo sin pensar Que poderas querida cubierta Que no se mide a usted Que por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Tengo muchas marcas Que sea lo más querido de ti Como tú y yo nos queramos Y nos comprendemos Qué lindo es sentir El amor de tus corazones Que sea lo más querido de ti Tantas cosas bonitas que sé Qué lindo es tu cuerpo No quiero dormir Me imagino cómo te ves Con los destinos Se deriva los puestos Pero ya Sentí tu amor Me cedito Para ir a ser de mi amor Porque te quiero Te necesito Porque te quiero Amor y bonito Porque te quiero amor Porque te quiero amor Porque te quiero amor Te lo repito Eres tú Eres tú Esperas En el alma La causa de este vicio Fue sacudir Para ir a ser de mi vida Para ir a ser de mi vida Cuando el cielo Tú resaltas Para ir a ser de mi vida Para ir a ser de mi vida Y te quiero amor ¿Qué tal? Ahora sí, compadre Tenemos aquí en el escenario Nada más ni menos Que a Kiko Calderón Del grupo Chantaje ¡Un aplauso! Amén Papá Papá Luego de años Por ahí Estuvimos ahí en su casa Y te lo apetece Compadre Yo pensé que te ibas a apreciar Pero no, veo que siento No, ¿Qué pasó? Es que Me dijo Si te caldas una roda Todavía los tenis Todavía me chingados ¿Eh? Ya, los tenis Pero, ¿Verdad, es que Pero, ¿De cuál calzas? ¿De cuál calzas? Pero a mí me gustan Los mariachis Están chidos Son las plachadoras ¿Tienes de miura? ¿Has creado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Uno vas a leer? Aquí nuestro compadre Kiko es una gran persona por aquí, compositor y bueno, siempre la hemos admirado también siempre ha habido una gran amistad por ahí y recuerdo a Miquel Armando que nos hablaba mucho de ti también y nos tocó estar por ahí en tu casa conviviendo y pues gracias por ahí en Houston, Texas Siempre van a ser bienvenidos hermanos Y bueno, y hasta hoy se decidió que fuera un pequeño palomazo Bueno, pues como lo decía ya yo siempre he sido fanático de ellos no se diga de la voz de Romandito en la gloria C ¿Y si cómo lo vamos a cantar? Pues, algo para todos los románticos por ahí, esta canción es un icono para nosotros y bueno, y ellos salen también ¿Pero entre los dos? Oye, yo estaba pensando y si nos oíamos muy feo ¿Para qué nos hagan una prueba? A ver Dame el tono Ahí está Te voy a hacer conmigo Te voy a hacer conmigo Te voy a hacer conmigo Soño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¡Vamos allá! 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 ¡Muy bien! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Todavía hacemos antiguo ¡Ay! Todos los sueños todas las noches Traigo siempre con mi voz Y no te voy a olvidar Ya no voy a ser contigo Y ya solo en ti Pareces hermilla de ti Siempre de ti Quieres cansar Me dices estar Abando Y no me dices estar De cuenta Porque eres Igual que yo En busca de El perdido Sabiendo que yo No me dices Ni con tu vacío Y la verdad es que tenemos otra Más fuerte Más fuerte Mis nariz y las paredes Mi son Adiós Sianz 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 Sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida no va a ser igual A los compañeros, a las que nos levantan ¡A opinions! ¡Hasta la canción! ¡Oye, ¡pámonos! De los primos vacíos ¡No encuentran! Y hay una cinta ¡La derecha! ¡Sondes de salvarte ¡Vamos! ¡Vamos! Y si yo me canto otra más con ustedes, me regalé la suya, ¿cuál será? ¿La que composiste o cuál? Ahorita va esta, yo sé que también te la sabes Este tema lo grabamos recientemente, tú solo tú y vamos a tomar esta noche, yo sé que Kiko también se la sabe Pues, no sé, hártelo, ahí lo sigo ¿Qué hora se una? Mira como algo mujer, por el poder de mi amor Y la que te ha fascinado, no me haces conmigo Mira como algo mujer, por el poder de mi amor Mira como algo mujer, por el poder de mi amor Mira como algo mujer, y ahora también es... Mratos... Me haoberto, sólo... Cómo no habla? ¿Cómo dice? Corazón Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Un cálculo de todo Y llanto Desmite este santo Y te sé Con falta Diga como a tu mujer, por tu querer Si no, si no, si no, si no, si no Sombra del mar Decide por donde esté con los días míos Y por que te he pillado Como un mentiro esperado por ayer Y alabé en mis ojos Tú, solo tú Has llenado un minuto mi vida Abierto unida en mi corazón Tú, solo tú Es causa de todo Mi llanto del minuto mi Desesperación Y aquí Tampoco No, no, no No, no No, no Qué bonito es esta convivencia entre grupos Como pueden ver a ver mi carta es bien bonito que te puedo decir yo aqui mi compadre te miramos, te miramos no me puedes no me puedes caer el micrófono ese micrófono trae el autotune ese micrófono canta es mas bonito que este trae autotune ok yo creo que si vamos a ver si si esta muy no es que esta muy foto 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 no voy a hacer este tequila si los mariachis a ver di una buena foto que te parece si nos tomamos una foto con el publico que todavia queda aqui ahi traemos este ahi va la foto miren que les parece si nos tomamos una foto de este lado o del publico yo no voy a pedir que saquen a ver que saquen por ahi sus flashes si traen por ahi su camara un flash levantelo para que salgan aqui en la foto para que salgan en nuestra foto para nuestras redes sociales por ahi hasta facebook y bueno aqui esta nuestro amigo tambien este el grupo chantaje vengan a sonar queremos que salgan los flashes arriba para que salgan con nosotros que se vea el ambiente aqui ahi va por aca la camara vete chilino las manos arriba 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 eso muy bien muchas gracias mi pico no al contrario de hecho sabes que yo nunca había cantado con otro grupo nunca nunca yo creo que nos ha comprobado muy bien y bueno no te quiero comprometer pero enfrente de ellos ojala que se hagan por ahi el video que tenemos por ahi pendiente esta de canciones romanticas canciones se hagan por ahi a ver para que acapella acapella porque yo estaba esperando escucharle contigo dame el tono de creo que es el rey no rey el rey el tono del rey vamos a ver y ahi canta el marco y de las relaciones no practicas y como suena de mi ser amor un aplauso un aplauso un aplauso yo quiero ver este video que se dio un poquito andale masas muchas gracias con ustedes Dijo Calderón un aplauso un saludo por ahi para el grupo chantaje por ahi para sus compañeras agar al star saludos hasta aqui estan ahi va jajaja 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 , jajaja Y así me amas, de tus tensas, de tus manos, de mi cuerpo Y así me querido, salte y mi amor, tu promete Y hoy, la escuela desea, tu bebo felicidad y 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